¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a UFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Así es, ya estoy de vuelta, estoy vivo, pasé una muy mala semana y una de las cosas que más me dio gusto de lo que pasó la semana pasada es que al podcast le está yendo tan bien. Es un podcast que prácticamente no pude hablar de él, no lo promocioné, no subí casi historias de nada, estuve en cama prácticamente los últimos 4 o 5 días y aún así le está yendo de huevos al podcast, lo cual me gusta porque les está gustando. Muchas veces los creadores cuando pasan este tipo de cosas dicen, ah, muchas gracias por el apoyo, pero esto no es apoyo, no es como que lo están viendo por hacerme un favor, lo están viendo porque les está gustando, entonces me da mucho gusto. Vaya apoyo cuando es, oigan, vamos a hacer esta cosa de caridad o alguna cosa y ahí sí es apoyo, pero si están viendo el podcast es porque les está gustando y lo están disfrutando y lo están viendo, ahí se ven las métricas. Entonces, estoy muy contento, ya se subió el nuevo podcast de Miranda y Bañez, no lo había mencionado, pero ya, ya se subió, ya lo pueden ir a ver. Es el tercer podcast y esta semana se van a grabar otros 3, así que estoy contento con cómo le está yendo. Así que, pues nada, los estuve viendo y los estuve leyendo muchos comentarios estos días que estuve en cama, así que vamos ahora sí con noticias, ahora sí, después de varios días. Resulta que ahorita un pelo, un solo pelo humano acaba de retrasar un, bueno, cancelar y retrasar, porque al final sí se pudo hacer un lanzamiento de SpaceX para la Estación Espacial Internacional. Resulta que este 5 de octubre, apenas está siendo viral la noticia, pero este 5 de octubre, bueno, hace bastante tiempo, ya casi 20 días, resulta que había un Crew Dragon que estaba encima de un Falcon 9. Acuérdate que como funcionan los cohetes de SpaceX, son dos partes, el cohete que es lo que propulsiona y lo que te saca de la atmósfera, y luego está la cabina donde están los astronautas que se separan, que se llama el Crew Dragon. Entonces, pues bueno, resulta que algunos astronautas que están ahí de repente dieron un pelo, y por un pelo lo llamaron, porque a un pelo se le llama un FOD, que significa Foreign Object Debris, o sea, objeto extraño, bueno, no extraño, objeto foreign, o sea, que no debe estar ahí extranjero, por así decirlo, pero es que no es extranjero, bueno, pues sí es extranjero, es objeto del exterior, por así decirlo, exacto. Que es un poco similar a en la película de Monsters Inc., cuando el monstruo este tiene un calcetín de un niño que dice, tenemos un 33-12, creo que sí es un 33-12, ¿no? Que básicamente es eso, es algo del exterior que no debería de tener una persona, y eso se lo toma muy en serio. Por eso en la película de Monsters Inc. hicieron una referencia a eso, porque esto es algo que pasa desde hace muchísimos años, no solamente en la NASA, en vuelos, en cualquier lanzamiento de cualquier cosa que pueda salir mal. Y es que ten en cuenta que, a ver, tal vez tú cuando vas manejando, si ves un pelo dentro, pues digo, tal vez te podrás pensar que te están siendo infiel si ves un pelo que no debería estar ahí, pero fuera de eso no es como que va a funcionar mal el coche, o no es como que vas a estacionarte para ver qué pasa con el pelo. Pero pues ten en cuenta que en un lanzamiento, en donde se están invirtiendo millones de dólares, y la vida de posiblemente cuatro personas, si hay una cosa que no está ahí, puede significar algo más. O sea, tú puede que pienses, ah, tal vez un pelo es una exageración, pero no, a lo que voy a decir, a ver, si hay un pelo ahí, probablemente es porque esa parte no la limpiaron, y si no la limpiaron, tal vez hay otra cosa. Entonces, vale la pena revisarlo, no es tanto el pelo, sino lo que conlleva que haya un pelo ahí. Es como, a ver, porque hay un pelo ahí, tal vez no revisaron ahí, tal vez hay una hoja, y por una hoja se puede tapar un conducto y al final explotamos, y sí puede pasar ese tipo de cosas. Hay un montón de accidentes que han habido en aviones y en, bueno, en naves espaciales, que por una tontería, porque un pedazo de cinta tapó un sensor y el sensor no les dijo que estaban descendiendo y al final se estrellaron, por tonterías pueden haber accidentes muy fuertes. Digo, no para que les dé miedo, pero sí para que vean que es muy riguroso. Entonces, cuando dieron el pelo, llamaron un equipo, no solamente de limpieza, sino de revisión y de todo, empezaron a ver todo, y al final dijeron, ok, ya, ahora sí estamos listos, y al final, horas después, se reanudó el lanzamiento, y al día siguiente estaban en la Estación Espacial Internacional. Entonces, salió bien, salió bien, pero qué cabrón, ¿no? Luego, acaban de manejar a Spring, uno de los streamers más grandes de Twitch ahorita de la plataforma, por algo que mucha gente considera absurdo, y mira, yo al final de cuentas, lo que siempre digo cuando hay noticias de este tipo, a mí no me importa que Twitch te banee, porque banean a las personas que se visten con playeras rojas, pero que sean consistentes, o sea, es el único problema acá, y es lo que le da mucha incertidumbre a los creadores. Tal vez tú que estás viendo este video, no eres un creador de contenido, y no has vivido este estrés, pero este es un estrés en el que estamos abajo, todos los creadores de contenido todo el tiempo, y es que las plataformas nunca son consistentes y todo el tiempo hacen este tipo de cosas que te dan incertidumbre. Literal, ya sea Twitch, YouTube, Facebook, lo que sea, es como un papá borracho que no sabes en qué momento va a llegar y te va a pegar, literal. Es como, es una incertidumbre cada vez, que de repente banean a una persona y no entiendes por qué, que de repente a una persona la banean, pero a otra no, haciendo lo mismo. O sea, no entiendo por qué es tan complicado cuando son reglas, y es una plataforma que es digital, podrían hacer todo automático y listo, y podrían dar explicaciones y listo. Resulta que Spring violó una regla, que es que, bueno, cuando tú estás viendo a un streamer, tú el tiempo que estás viéndolo, estás acumulando unas moneditas. Cada monedita se llama diferente en el tipo de canal que tengas. Por ejemplo, en mi canal de Twitch se llaman waflecitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo de repente puedo decir, ah, mira, si tienes 500 waflecitos, puedes canjearlo por algo y haces tu tienda. Está muy padre, la verdad. Puedes hacer cosas como cambiar la canción que estás poniendo, qué reacciones a un video, o después, si tienes muchos waflecitos, puedes poner más cosas, como por ejemplo, que seas VIP en el canal, o que te lleves un Xbox, o lo que quieras. Pues bueno, resulta que no se podía. Resulta que no puedes ofrecer cosas que tengan como un valor monetario, ya sea como un Xbox o, por ejemplo, un VIP en el canal. Esto, pues me imagino que es porque es como una especie como de, pues sí, como de canjear cosas reales por cosas falsas, y al final puede meter en problemas a Twitch como que la gente esté usando su plataforma para poder, no sé, canjear cosas en la vida real o apuestas. O sea, sí entiendo, o sea, mucha gente está diciendo que es una exageración y yo la verdad es que no comparto tanto eso. O sea, creo que cada plataforma tiene su derecho de poder banear a las personas por la razón que quieran. Lo que sí critico es que por qué banean a Spring y no banean a los otros 700 creadores, incluido yo, yo también tenía en mis wafflesitos que te podías ganar un VIP, literal. Entonces, ¿por qué banean a uno y por qué a otros no? ¿Y por qué tardaron tanto en darse cuenta? Cuando literal estás viendo tantos creadores que hacen lo mismo, ¿por qué no les mandas un comunicado? Oigan, no se puede hacer esto, recuérdenlo, porque si no los vamos a banear y ya. Es como si no tuvieran community managers o como si no tuvieran seres humanos con cerebro que pudieran comunicar a otros seres humanos las normas que tienen. Y no es como que los creadores son unos hijos de puta y les da igual. Al contrario, no conozco a un creador que no agradecería que las plataformas te digan claramente por qué te banean y por qué no. Y yo sé que mucha gente como que ve como, ah, es muy fácil ser streamer y son famosos y les pagan. Pero créeme que no, eh. O sea, ten en cuenta que imagínate ir a trabajar a un lugar en donde tu jefe, o la plataforma en donde estás de entrada ni siquiera conoces a tu jefe, ¿ok? Imagínate esto, vas a trabajar todos los días a un lugar, no conoces a tu jefe y no sabes en qué momento te pueden banear o te pueden suspender y terminar todos tus ingresos solamente por algo que literal ni siquiera sabías que no se podía. O sea, no agradecerías que mínimo haya una pared o algo donde te diga, oye, estas cosas se pueden y estas no. O sea, imagínate que vas a trabajar y de repente, uy, no, te serviste café antes de las 12, no nos gusta eso. Te vas despedido un mes y no cobras este mes. Imagínate eso, sería literal una demanda. Pero por alguna razón las redes sociales son así. Y te digo, tiene sus pros y sus contras, obviamente no estoy diciendo aquí como que, ah, pobres de nosotros los creadores que sufrimos tanto, pero sí es una mamada y es algo muy solucionable. Otro tema que mucha gente está diciendo, y es que sí, o sea, ¿cómo no vas a mencionar eso? Apenas se habló de un streamer que literal tuvo relaciones sexuales en frente de la cámara y después enseñó las chichis, las tetas, como le quieras decir. O sea, literal se acostó en la cama y como que se le levantó el top y se paró como si no se hubiera dado cuenta que literal, yo creo que tienes que tener algún tipo de retraso mental para no darte cuenta de eso, ¿no? O sea, imagínate que tú, no sé, como que te agachas, se te cae la playera y te levantas como si nada, como si no te hubieras dado cuenta, o sea, que no tienes terminaciones nerviosas o que en esta parte del cuerpo, o estás tan acostumbrado a quitarte de repente la playera, o sea, no tiene sentido que le haya pasado eso. Obviamente fue actuado y obviamente fue para poder tener más atención y no la banearon. En cambio, Spring ahorita por solamente tener esto, lo banearon durante, era 30 días y al final lo bajó 14 días. Pues bueno, al final de cuentas es eso, es una tontería y te digo, no importa que baneen una tontería, simplemente que sean consistentes. Creo que es algo que estaría bien y que también comuniquen a los demás qué es lo que les molesta o qué es lo que no se puede hacer a la plataforma. Y listo, tan tan, asunto resuelto. Pero bueno, pasando de malas noticias a una... Bueno, esto podría ser una mala noticia, pero de verdad es de las cosas más milagrosas y buena noticia que le puede pasar a alguien a pesar de que... Bueno, va a acabar traumada, pero a ver, mejor te explico qué pasó. Resulta que una mujer acaba de ser enterrada viva, amarrada y apuñalada y sobrevivió y pudo acusar a su esposo del que le hizo esto. O sea, imagínate el momento de estrés que pasó esta mujer. Resulta que el esposo, el hombre se llama Chae Kyung An, de 53 años, y ella se llama Jung An, ¿ok? Son dos personas asiáticas, pero que viven en Estados Unidos. Pues resulta que el esposo, después de divorciarse, no quería compartir el dinero de su jubilación o el dinero de sus ahorros con ella, entonces decidió matarla. ¿Y cómo la decidió matar? De la manera más culera y de la manera más de película de terror que pudo haber pasado. Y no solamente por el terror, sino también por lo estúpido que no se esperó que muriera. O sea, a ver, esto solamente pasa en las películas. Típico que sale el malo y le pegan en la cabeza y el güey se cae y dicen, vámonos de aquí. Y es como, cabrón, remátalo, no mames. Antes de correr, asegúrate que no respire. Digo, afortunadamente este hombre no lo hizo y por eso está contando esta historia. Y es que literal acaba de pasar hace nada, hace 10 días. O sea, hace... No, no hace... El 16 de octubre hace... No, no hace 8 días, es una semana. Fíjate, hace una semana mientras tú estabas ahí, no sé, viendo el World of Legends o estabas ahí platicando con algún amigo, estabas en una peda, lo que sea, había una mujer que estaba siendo apuñalada y enterrada viva. Imagínate eso. Está muy cabrón. Y esto es lo que yo siempre digo. Esto porque nos dimos cuenta y porque al final se hizo conocida la noticia. Pero cuántas personas ahorita no estarán pasando por una situación similar y literal no tienen ayuda y simplemente van a morir. Resulta que este hombre la apuñaló, la amarró, la enterró viva, pero al parecer no la enterró muy profundo y la dejó ahí a su suerte. O sea, la enterró todavía mientras respiraba. Pero qué bueno que hizo eso. Si hubiera salido mal, qué culero, pero qué bueno que la dejó viva para que al final pudiera salir. Pidió ayuda en una casa cercana, lo cual la casa cercana también ha de haber sido muy traumante porque, a ver, yo estoy viviendo ahí en el bosque y de repente llega una mujer amarrada, ensangrentada y la verdad, ¿qué piensas? O esto es una estafa, o esta mujer está loca, o me van a matar, esto es una película de terror, ¿qué está pasando? O sea, ¿estás de acuerdo? La verdad, ponte a pensar en el miedo o tal vez la persona que lo intentó matar viene para acá. O sea, ha de ser bastante preocupante la situación. El caso es que al final la pudieron estabilizar, la llevaron al hospital, todo salió bien y obviamente este señor ya lo capturaron, lo están acusando de asesinato en primer grado, no, intento de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y asalto en primer grado, lo cual, pues me imagino que serán muchos años en la cárcel y qué bueno, la verdad. Qué hijo de puta. Luego, ahorita, personas en el metro de aquí de la Ciudad de México quedaron atrapados durante dos horas, esto en la línea 3 de la estación entre Viveros y Coyacán. No tengo idea de qué significa eso, o sea, me imagino que son los nombres y, pero es que yo no vivo en la Ciudad de México, entonces no sé qué es, pero pues millón, literalmente millones de personas viven en la Ciudad de México y, pues, muchas de ellas seguramente están viendo este video, entonces tal vez ustedes se ubican un poquito mejor. Lo que pasó fue que hubo un cortocircuito, al final el incendio no estuvo tan cabrón, pero fue lo suficiente para que tuvieran que frenar y que no se estuvieran moviendo los trenes, o los, bueno, no es trenes, es metro, y al final estuvieron dos horas ahí atrapados. Esto la verdad es que es muy de película de terror también, porque ten en cuenta que cuando tú estás ahí, si te dicen, mira, vamos a estar aquí dos horas, pónganse cómodos, no pasa nada, pero tú no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí, no sabes si está empeorando la situación y eventualmente vas a morir, no sabes si viene otro tren y vas a chocar, o sea, literal, no sabes la incertidumbre es lo que aquí lo hace tan fuerte. Mucha gente me imagino que piensa que es una exageración que se haga tanto noticias solamente por dos horas ahí enclaustrados, pero la verdad es que no es eso, es el tiempo que estás ahí que no sabes qué va a pasar y, pues, que al final de cuentas ten en cuenta que en los metros no hay muy buena ventilación. De hecho, esto es algo que yo aprendí, yo sí me he subido en el metro de Ciudad de México, no crean que no, y algo que pasa es que te quedas dormido. Esto porque hay tan poco oxígeno, porque, literal, hay mucha gente respirando y estás bajo tierra y, pues, sí, por las cabinas, por cómo están diseñadas, hay como menos oxígeno y, de verdad, te da sueño. Por eso hay mucha gente que se queda dormida en los metros. Entonces, imagínate, un incendio, en hora pico, la gente ahí enclaustrada y, de repente, no hay ventilación, te empiezas a marear, o sea, ha sido una situación horrible. Así que cualquier persona que haya vivido esto, si es que están viendo este video, les mando un abrazo. Espero que ya estén mejor y, bueno, obviamente están criticando mucho al gobierno, que por qué no se usa el dinero para el metro de los impuestos, que por qué no lo usan para darle buen mantenimiento. Y la verdad es que sí, ¿eh? He oído muchas críticas de gente que vive en Ciudad de México que dicen que el metro está pésimo cuando debería de ser... O sea, el metro, literal, habla mucho de un país. O sea, tú vas al metro de Japón y lo ves impecable. Vas al metro de Nueva York y lo ves sucio pero funcionando. O sea, habla mucho de cómo es la ciudad. Ya sabes, el metro de San Francisco, de Nueva York, lleno de ratas, pero todo como moviéndose todo el tiempo. El metro de Suiza, ya sabes, puntual, impecable. Entonces, yo creo que habla mucho de ello. Y si un metro de una ciudad o de un país tiene fallas, se colapsa, tiene incendios y así, pues puedes ver que tal vez hay mucha corrupción, tal vez hay mal manejo del dinero. Entonces, creo que habla mucho de un país y debería de estar bien llevado, la verdad, el metro. Me da tristeza que no porque no todo el mundo tiene la posibilidad de no moverse en metro y pues está culero, la verdad. Luego, otra cosa que volvió a pasar, ya les había platicado que en los girasoles de Van Gogh le habían tirado sopa. Pues bueno, resulta que ahora a un cuadro de Monet también le tiraron pero ahora puré de papa. Mira, el tema con esto es que esto pasó en el museo de Barberini en la ciudad de Posdam, en Alemania. Y el tema aquí es que es lo mismo. O sea, están diciendo que están haciendo conciencia para el cambio climático y para, sí, pues crisis de ambiente. Y lo que yo critico con esto es que el método en el que lo hacen está bien, obtienes atención y la gente va a hablar del cambio climático. Pero lo que tú buscas cuando estás haciendo cualquier tipo de cosa activista es traer a gente nueva a tu lado, ¿no? Por ejemplo, cuando un gay da un discurso sobre la discriminación de los gays y inspira y sientes empatía por él y dices, no mames, qué padre y haces que más personas sientan más empatía por él. Obtiene lo que quiere. Tú cuando estás llamando a gente porque eres activista o porque te importa cualquier tema lo que buscas no es quedar bien con la gente que ya piensa igual que tú. El chiste es atraer a gente nueva. Por ejemplo, yo soy gamer, ¿no? Yo no voy a decir, no mames, si League of Legends es la verga. Porque alguien que juegue League of Legends va a decir, sí, a huevo. Yo lo que trato de buscar si es que quisiera convencer a gente es alguien que no ha jugado videojuegos porque está padre, ¿no? Y decirle, no, mira, es muy competitivo y explicarle, inspirarlo o convencerlo de que se vengan a tu lado. Es lo mismo con esto. O sea, yo creo que nadie que esté a favor del cambio climático o que esté a favor de así sobreexplotar las cosas vea esto y diga, no mames, qué bueno, ahora ya voy a cuidar más el planeta. Al contrario, van a decir, pinches locos, a ver quién los sigue, ¿ya sabes? Entonces, cuando hacen este tipo de cosas mucha gente creen que están haciendo lo correcto porque al final están haciendo que se hable del tema pero están hablando del tema como que están locos y como que esas no son maneras de hablar del tema. Y dicen, no, pero está bien porque se está hablando del tema. Pues sí, se está hablando del tema pero yo creo que nadie se convenza por eso. El ejemplo que di la vez pasada es que imagínate que alguien está mamado, alguien que está fuerte, que está fit y en vez de decirte, oye, no mames, vas a vivir mejor, de lo feliz que soy, etc. Imagínate que va y mea un McDonald's y dice, ah, malditos gordos. ¿Tú crees que un gordo va a decir, ah, qué chingón, ahora quiero ser como él? No, creo que la forma de convencer a gente nueva es inspirándolos. Entonces, bueno, no inspirándolos pero convenciéndolos de una manera positiva. Entonces, cuando veo este tipo de actos activistas que son, ya sabes, grafitear, destruir, saquear, la verdad es que no, no creo que estén cumpliendo con su cometido porque al final siento que nada más están aplaudiendo entre ellos como de, ah, qué buenos somos hablando del tema, pero realmente no están consiguiendo resultados, que el resultado es hacer que la gente ahora los respete más o hacer que la gente ahora lo considere más. Y pues te das cuenta, ¿no? O sea, ves cómo hay este tipo de actos activistas y literal no hay ningún cambio. De la vez que pasó lo de los girasoles que aventaron la sopa de tomate, ¿qué empresa pasó a raíz de eso a dejar de emitir dióxido de carbono? ¿O qué empresa dijo, o sea, que ya no vamos a talar árboles? O sea, ¿qué resultado dio? Ninguno. Simplemente se habló del tema y realmente no cambió, no hubo resultados, que se supone que es lo que estás buscando, ¿no? Cuando eres activista. Entonces, yo la verdad critico mucho este tipo de actos activistas porque al final no estás consiguiendo lo que realmente quieres. Si lo que quieres es que te aplauda tu comunidad y verte como un héroe con ellos y que te dean qué chingón eres porque quieres que te aplaudan por tu ego, pues qué chingón, lo lograste. Pero si lo que realmente quieres es atraer a gente nueva y hacer un cambio, creo que esa no es la manera. Entonces, úsenlo ustedes también a su favor. Creo que cuando quieres convencer a alguien es a través de la parte positiva y no de la parte negativa. Creo que así no lo vas a conseguir. Luego, acaba de morir el cofundador de Red Bull. Yo no sabía que estaba tan joven o que vivía todavía pero tenía 78 años. No vi la causa de muerte pero da igual, al final de cuentas falleció. Si no lo están diciendo es por algo. Pero este hombre se llama Dierich Masechitz. Seguramente lo pronuncié mal, lo siento. Pero él no solamente cofundó Red Bull sino que también fundó el equipo de Fórmula 1 que de hecho actualmente ya Max Verstappen ya es el campeón mundial. Todavía ni siquiera acaba y ya es el campeón mundial por los puntos que tiene. También el Checo Pérez que mucha gente lo quiere aquí en México que es un corredor de la Fórmula 1. Corre en Red Bull Racing que es el equipo que fundó este hombre y pues además él ha hecho muy bien en meterse en el mundo de ya sabes de gamers, de deportes extremos, de todo tipo de deportes. Entonces es una persona muy querida además de que su bebida es muy querida también. Al final es una bebida que tienes que tener cuidado de consumirla y no digo como que ve a tomarla ahorita. La verdad ya cada quien. Pero pues sí ha tenido muy buen marketing y se ha metido muy bien en deportes y pues la verdad lo supo hacer muy bien. Se convirtió en el hombre más rico de Austria y también de los top 100 hombres más ricos del mundo y pues falleció. Así que me imagino que vivió una vida bien, se veía muy feliz siempre, muy sonriente y pues descansa en paz. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este y vayan a escuchar el podcast con Miranda Ibañez. Ya se subió, es de los que más me ha gustado hasta ahorita la verdad. Platicó muy bien, se le nota que ya tiene experiencia en esto. Lleva 10 años o más en esto de las redes sociales. Entonces la verdad me gustó bastante, se abrió bastante, platicó de cosas personales. La verdad me gustó mucho la conversación, así que vayan a escucharlo y el próximo domingo ya les diré con quién viene y esta semana se graban tres muy buenos también. Así que nada, nos vemos en el próximo video y adiós. Bye. Bye.